Sin límite de tiempo a dos de tres por episodio, juego limpio y estrategia que me harán subir al podio Apáñate en la esquina del contrario y soporta la golpiza, al que dice vuela por encima mijo, aquí se le aterriza Mi equipo tiene habilidad y se caracteriza, conoce disciplina y representa gente con espíritu de lucha en cualquier lugar que pisa Cruzo el encordado y recibo al oponente con sonrisa, con máscara y sin ella tengo técnica precisa Un error en la contienda no perdona, ese pensamiento me cuestiona cuando tengo mi mejilla ras de lona Mano a mano, calavera y ontiveros en contienda, sin bajar los brazos mijo, es difícil de oblegarlos para que me entiendan ¿Cómo te vas a llamar? Acuérdate, ¿cómo dijiste? ¿Mr. qué? Mr. Payaso ¡Es todo! ¡Venga! ¿Vas a ganar o vas a perder? ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Hecho para ganar! ¡El luchador del futuro! Bueno, pues yo le voy a preguntar al equipo de Mosco ¿A qué empresa te gustaría pertenecer? Me gustaría... Bueno, yo pienso que todas las empresas son muy buenas, importantes Y me gustaría pertenecer a AAA Ya sea AAA o Consejo o Estados Unidos Pero por el momento pienso enfocarme más en preparación, prepararme bien, muy bien Y ahora sí, pues, ir a... ir tocando puertas, ¿verdad? A llegar a una empresa ¿Cuánto tiempo llevas luchando? Eh... como... ¿Qué será? ¿Dos años? ¿A un medio? No, tienes más, pero es que... Mi chavo es como los chavos que dicen ¡Ah, hombre! Tengo como 20 años luchando Pero pues sí me vas a luchar tres veces, 20 años, ¿no? No, tiene poquito Está empezando, sí, está empezando Pero tiene, pues, algunas fechas esporádicas poco a poquito ahí Todavía no, y ahorita con la pandemia, ¿quién sabe? Todo, todo un futuro prometedor, eh... con ese nombre, eh... y la verdad es que... Loco, contigo un lado Es, es imposible no hablar así de un lado de... Rey de la sangre, el mosco Y a ti, ¿cuál es tu luchador favorito? Eh, la vea Un rey misterio ¿El rey misterio? Esto, no, papá, también el mío El ídolo global, ay, te hablan hipócrita El hipócrita es que hasta aceptó su, su rosario de rey misterio El, el, el referio hipócrita que anda por acá Y que también hace... Ah, chiquito, ah ¡Qué musa! El hipócrita que también es fan del rey misterio Todo el mundo es fan del rey misterio Yo no... Yo tengo varios, y dos ya se fueron Ellos son La Parca y el rey del guaguancó Mistermiana Mistermiana, que se acaba de ir a hacer un ratito De hecho lloré Así, bueno, mucho carisma Que también lloré cuando le quitaron la marca ¿Quién? Doctor Wagner También es de mis consentidos Aparte de ustedes, que ya saben Tengo varios, varios, varios Yo también tengo varios Ah, no, varios no Tengo varios Debiste de haber tenido a ídolos, mosco Perdón Si tuviste sido la... Claro, claro ¿Quién es? Te voy a decir Ídolo joven, el perrito vale Fue uno de los que... Ah, qué vayos El muchacho, o sea, fue joven, fue leyenda Hizo su carrera a lo mejor en poco tiempo Pero fue muy lastimado Pero fue muy lastimado A lo mejor mucha gente lo veía bien y todo Pero estaba muy lastimado Su nariz, su brazo, sus rodillas No, pues ya saben que yo soy Yo, yo, yo líder, yo líder Lamo el señor del dolor Pero ya no, ya Lamo el señor del dolor Que inclusive líder hasta en su momento Triple A me lo echó a perder Y me lo andaba usando de técnico y todo Yo quiero creer que por eso es híbrido A menos de que me lo aclares tú No, 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 no Está bien, está bien Porque mezclaba los tipos de lucha Y les digo A lo mejor tipo me lo echó a perder de triple A Y lo andaban usando como técnico ¿Qué les pasa? No, lo andaban usando Déjanos que lo usen De otra forma Eso sí ¡Suscríbete al canal! 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 en el momento si les gusta, te aplaudan, pero saliendo de la puerta, la gente se le olvida ustedes son los que sufren los dolores y las que se les oye decir, ay, me zafé el brazo, la abierta no me deja de sangrar, me ha tocado verlo ese comentario casi igualito lo hizo Histeria 2.0 cuando estuvo en el programa, la verdad es que se vuelve a veces un asunto de tristeza que entregan los luchadores literalmente el alma, el cuerpo, su futuro, su pasado, su familia, entregan todo y a veces cuando nosotros salimos de la arena todos borrachos y... todos, no todos, fíjate, los niños nos llaman así yo hablando de mí, de mis compas con los que vamos, o sea, la verdad es que sin borracho no hay lucha la verdad es que voy a hacer las playeras así, eh, no se les olvide mis playeras ahorita que dijiste de las playeras, ahí tengo playeras, ya saben, Moscow XFly en Facebook ¿cómo te pueden buscar en tus redes sociales? así es, compren porque la pandemia está dura y ahorita los luchadores desgraciadamente no tienen funciones como comúnmente las hay y también son personas como nosotros que se tienen que dedicar mientras al que puedan hacer para sostener a sus familias ¿cómo te buscan en tus redes sociales? en el 658-111 lokated y ahí un poquito, moscops ¿cómo perdón? Moscops Fly, como que me busquen como el pinche de que para que busquen a él las redes sociales para lo que les interesa yo sé que mucha gente le va a interesar el material del mosco habemos muchos que materiales que hemos vivido escribamos así mi límite de lucha si yo me pongo en contacto con moscow para entregar playeras, gorras, juveniles, todo lo que quieran máscaras también, todavía tienen máscaras de psicosis ¿cómo se llama el hermano de Rucho? Javier, pero ¿cómo se llama? Javier, ¿cómo se llama? Javier, ¿cómo se llama?